Mi nombre es Edgar Fernández, RACDE. Hace 8 años vivo aquí en Medellín y bienvenido. Yo creo que Medellín es una ciudad que poco a poco se ha ido abriendo, no solamente en cuanto a gente, turismo, sino también musicalmente. Hoy en día es mucho más fácil poder ver grandes artistas de house o música electrónica, no solamente en clubes, sino también bandas. Bueno, mi recomendación de la gente que quiera ver el proyecto de Countach Disco es que venga a divertirse, sobre todo, a pasarlo bien, a abrirse y a disfrutar. La idea es hacer una, como dicen en Barcelona, una Jarmanó, disfrutándolo, bailando y disfrutando un tipo de música que creo que lo único que haga es felicidad. ¡Gracias!